Esta es la noche mágica de las costumbres argentinas. Soy noche en la salamanca y en la camilla clarita. Queda mudo el cantor cuando le digo quién soy. Tengo el alma violinera, no es el violín mi única voz. Y las manos de aquel que comprenda mi canción, mi cuerpo de mariposa se ofrece dulce pa'l amor. Soy gitana al andar, en el mundo está mi hogar. Soy musa, soy instrumento, me llaman música no más. Cuando lloro ya sé, es que llora el corazón. Si hay risa vuelvo al galón, de mi fuego atrasa una pasión. En los cuerpos yo estoy, si hay fiesta invito a bailar. Envuelvo al canto y guitarra, los pañuelos de lealetear. Y las manos de aquel que comprenda mi canción, mi cuerpo de mariposa se ofrece dulce pa'l amor. Soy gitana al andar, en el mundo está mi hogar. Soy musa, soy instrumento, me llaman música no más. Super sisplaha, el interchangeableusions. Es un tema furo no más. Eso es suerte... Es la primera vez...